Ya tú sabes quién soy, no hace falta que lo diga, pero si no te quedo claro, ñeri, eso es de tsunami, ¿ok? Tengo a la baby, moñándome todas las totas, nosotros queremos verse de carota Esta es toda la nota, esta es toda la teca, me baja todos los gramos, me baja toda la manteca Quiero que lo muevas, y que ya no frene, baby cuando bajas, siento tienes poderes Vamos pa' las noches, pasa si a placeres Lo que a nosotros nos gusta son el rock y las mujeres Dime que tú quieres, yo te lo voy a comprar, solo déjame gocear, te prometo te lo voy a llevar Solo vángame un poco más, que sabemos que vamos hasta arriba, ya vamos atrás Quiero ser un rockstar, pero como no se da el rock me siento un draft star Quiero mi batial, todo lo que tengo me lo llevo más, me lo llevo y lo mantengo más Si alguno me tira, juro que se reparará, nosotros pensamos en Costa Rica o Panamá Ya, ya, ya Tengo a la baby, moviéndome todas las totas, nosotros queremos verse de carota Esta es toda la nota, esta es toda la teca, me llega los gramos, me baja toda la manteca Quiero que lo mueva y que ya no frene, baby cuando bajas, siento tienes poderes Vamos pa' las noches, pase si a placeres, a nosotros lo que nos gusta es el rock ni las mujeres Tengo la baby, tirando paste a la copa, seguimos invictos, nunca conocimos la derrota Siempre está la nota y seguimos siendo teca, curtiendo secuencias en un Mercedes de carota Que mueva lo que trajo, que yo traje los papeles, Dios me guino el escenario de los shows pa' los hosteles Se me hizo rutina, josearlas hasta los jueves y los paquetes Andamos moviendo paquetes, ni lo intento, trajimos flores de los estes pa' que prueben Pa' que vean lo que se siente, que mueva los estes mientras seguimos moviendo los paquetes Andamos moviendo paquetes, ni lo intento, trajimos flores de los estes pa' que prueben Pa' que vean lo que se siente, que mueva los estes mientras seguimos moviendo los paquetes Tengo la baby, moviéndome todas las dotas, nosotros queremos un Mercedes de carota Esta es toda la nota, esta es toda la teca, me llegan los gramos, me bajan todas las mantecas Oh 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 oh, el destino va a ver con el direstes I see my face over to the other, it's probably a thousand percent Just la teenage a hundred percent Todo lo que trajimos flores de los aiotaaa Andamos moviendo paquetes, ni lo intento, trajimos flores de los estes You met RÚ ¡Gracias!